¡Hola mis queridos retro amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo y hoy es un día muy especial porque este hoy es el día de las madres así que un aplauso y un besote a todas las madres especialmente a mi mami a mis tías a todas las amigas que son madres que conozco y a ustedes retro amigas que son madres hoy retro adriales está en la cocina retro adriales va a intentar cocinar arroz chino o un arroz frito chino a los venezolanos pero a los retro adriales a la mamá de retro adriales pollo que tenemos una media pechuguita necesitamos el cebollín salsa de soya vamos a hacerlo con mortadela porque porque cuando ella se frita se sofríe puede tener un buen sabor ahumadito primero cocinamos el arroz vamos a cortar en podría ser en pedacitos la pechuga de pollo vamos a agarrar un poquito de mortadela ahora y la vamos a picar en trozos grandecitos terchef bueno entonces aquí tenemos los pedacitos sofremos aquí el pollito tenemos la mortadela tenemos el cebollín que también lo vamos a sofreír como quedaron sofritas que bello la textura y los colores y aquí también tenemos el cebollín para que ver cómo quedó entonces ahora lo que vamos a poner todos los ingredientes oigan pero miren esto qué delicia miren cómo se ve ya lo hemos revuelto qué delicioso sí hola mía ay aquí otra vez con mi mami porque yo le había presentado en el otro vídeo un besito de que era un moho chula tan bella mi hija también quiere probar yo también quiero probar y ella bueno me reto amigos y este es el resultado del plato tarán porque la cabeza es pero se ve delicioso vamos a ver gracias mi mamá lego a todas las madres por aquí está mi hermano detrás de las cámaras también saludos muchas gracias gracias por ver este vídeo este videíto a ver te quiero mucho mamá yo también te quiero mucho y espero que te guste el plato